La oración de Dios La oración de Dios Vamos con el libro de Daniel Bendito es el nombre de Yahweh Y vamos a ir hacia el capítulo 11 Vamos para allá Cuando tengan abierta su tanaje en el capítulo 11 Me dicen uno main por favor Bueno, ahora Este capítulo Es de mucha historia Vamos a aprender mucho Es de mucha historia Por favor todos muy atentos Nuestro amado Agerardo va a ir leyendo Y lo voy interrumpiendo Yo creo que cada punto y coma Porque hay mucho que ministrar en este capítulo 11 Por favor Todas las enseñanzas que tú traigas De la iglesia cristiana De cualquier denominación Deséchalos No tiene nada que ver Vamos a ver Qué es lo que realmente dice el capítulo 11 De Daniel Y también está profetizando Daniel Gracias al Ruajacode Sobre el antimachíac Pero vamos a ir viendo con lupa Por favor Muy atentos Porque hay mucha historia En este capítulo 11 Entonces Podrías poner para empezar ahí En tu misma Biblia En tu misma Tanaj Historia Porque es mucha historia Es mucha historia En este capítulo 11 Y yo le voy a pedir Nada más a nuestro amado Ager Que lea el verso 1 Y el verso 2 Nada más Amén Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo Estuve para animarlo y fortalecerlo Y ahora yo te mostraré la verdad He aquí Aún habrá tres reyes en Persia Tres reyes Subraya tres reyes Y el cuarto se hará de grandes riquezas Más que todos ellos El cuarto Entonces tres reyes Y luego un cuarto Pero el cuarto El cuarto se hará de grandes riquezas Más que todos ellos Más que todos ellos Siga Y al hacerse fuerte con sus riquezas Levantará a todos contra el reino de Grecia Ahora vamos por partes entonces Número uno Es el hijo de Ciro Cambises Cambises C-A-M-B Grande Y-S De sargento E-S Cambises Fue el primero El hijo de Ciro El hijo de Ciro Segundo Seudos Merdis El segundo Porque recuerda que está hablando de tres reyes Seudos Merdis Seudos Merdis Tercero Darío primero Darío 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 primero Y el cuarto El cuarto El cual será más grande Que todos ellos Es Jerjes Jerjes Y póngale ahí Porque este cuarto rey Es muy importante Es Azuero Del libro de Esther Bueno ciertamente los nombres No son muy fáciles de aprenderse Pero bueno ahí los tienes Aleluya Para cuando tú me ayudes a ministrar Ahora Se va a leer nada más Del verso 3 Al verso 5 Vámonos por partes Si Se levantará luego un rey valiente El cual dominará con gran poder Y hará su voluntad A ver Se levantará luego un rey valiente El cual dominará con gran poder Y hará su voluntad Sigue el 4 Ahorita voy a administrar Pero cuando se haya levantado Su reino Su reino será quebrantado Y repartido Hacia los cuatro vientos del cielo No a sus descendientes Ni según el dominio con que él dominó Porque su reino será arrancado Y será para otros fuera de ellos Ahora Entonces se está hablando de Alejandro Magno Cuando dice Se levantará luego un rey valiente Se está refiriendo a Alejandro Magno Ya di los nombres de los cuatro sucesores De Alejandro Magno Alejandro Magno es el leopardo De cuatro cabezas ¿Recuerdan? Si Ahora No quedó en sí Entre Entre sus Entre su descendencia Como tal Sino entre cuatro Generales Digamos Ahora Vamos a leer con calmita El verso 5 Y será fuerte El rey del sur Hasta ahí nada más Ptolomeo Este es Ptolomeo Y será fuerte El rey del sur Ese es Ptolomeo 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 primero Soter Ptolomeo primero Y se hará fuerte El rey del sur Es Ptolomeo ¿Quién es? Ahora Sigue Más uno de sus príncipes Será más fuerte que él Más uno de sus príncipes Será más fuerte que él ¿Quién es este príncipe? Seleuco 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 Entonces Y será fuerte El rey del sur Ptolomeo Más uno de sus príncipes Seleuco Será más fuerte que él Y se hará poderoso Su dominio será Grande Entonces Más extenso El dominio de él De Seleuco De Seleuco Aleluya Ahora Verso 6 Nada más Al cabo de años Harán alianza ¿Quién es? Al cabo de años Harán alianza Al cabo de años Anota Ptolomeo segundo Y Antíoco segundo Al cabo de años Harán alianza Entonces Ellos eran enemigos Ptolomeo segundo Y Antíoco segundo Eran enemigos Pero al cabo de un tiempo Hicieron Supuestamente Las paces Entonces Dice Al cabo de años Harán alianza Y luego Y la hija del rey del sur Vendrá al rey del norte Para hacer la paz Hasta ahí nada más La hija ¿Cuál hija? La hija de Ptolomeo segundo La hija de Ptolomeo segundo Vamos bien De nombre Berenice Berenice Es que este verso 6 Es tremendo Muchos Le buscaron mil cosas Que un demonio Con dos cuernos Y no sé Pero no No tiene nada que ver Bueno de todas maneras Eran demonios Pero no tiene que ver Entonces al cabo de años Harán alianza Ptolomeo segundo Y Antíoco segundo Eran enemigos Y al cabo de años Hicieron las paces Y la hija del rey del sur Ptolomeo Vendrá al rey del norte Para hacer la paz La hija se llamaba Berenice Eso lo cuenta la historia Perfectamente bien Tú lo puedes estudiar En historia universal Valga la redundancia ¿De acuerdo? Y luego Pero ella Pero ella no podrá Retener la fuerza De su brazo Ni permanecerá Él Ni su brazo Porque será entregada A ella Y los que habían traído Y los que la habían traído Asimismo su hijo Y los que estaban De parte de ella En aquel tiempo Bueno entonces Anoten aparte Entonces Ptolomeo Casa a Berenice Con Antíoco Segundo Entonces la hija Es Berenice Es hija de Ptolomeo Ptolomeo la casa Con Antíoco Para hacer las paces Supuestamente Ahora Me dicen Un homen Cuando pueda continuar Ahora Subraya Donde dice Será entregada Será entregada Ahora Antíoco Anoten en sus apuntes Amado Sahín Antíoco Se había divorciado De la odisea Antíoco Se había divorciado De la odisea Y con quien estaba Ya casado Antíoco Con Berenice Entonces Antíoco se había divorciado De quien De la odisea Entonces Esta Esta mujer Mandó matar A Berenice Y eso quiere decir Será entregada La odisea Manda matar A Berenice Y eso significa Será entregada O fue entregada Bueno Va a continuar Nuestro amado Que ahorita Yo ministro Sigue Pero un renuevo De sus raíces Se levantará Sobre su trono Y vendrá Con ejército Contra el rey del norte Y entrará En la fortaleza Y hará en ellos A su arbitrio Y predominará Y aun a los dioses De ellos Sus imágenes fundidas Y sus objetos preciosos De plata y de oro Llevará cautivos A Egipto Y por años Se mantendrá Él contra el rey del norte Así entrará En el reino El rey del sur Y volverá a su tierra Mas los hijos De aquel Se airarán Y reunirán Multitud de grandes ejércitos Y vendrá Apresuradamente E inundará Y pasará adelante Luego volverá Y llevará La guerra Hasta su fortaleza Por lo cual Se enfurecerá El rey del sur Y saldrá Y peleará Contra el rey del norte Y pondrá en campaña Multitud grande Y toda aquella multitud Será entregada En su mano Y al llevarse Él a multitud Se elevará su corazón Y derribará A muchos millares Mas no prevalecerá Y el rey del norte Volverá a poner En campaña Una multitud mayor Que la primera Y al cabo De algunos años Vendrá Apresuradamente Con gran ejército Y con muchas riquezas Ahora Anoten esto Por favor En sus apuntes Tolomeo tercero Tolomeo tercero Hermano de Berenice Este es el resumen Digamos De los versos Que acabamos de leer Tolomeo tercero Era hermano Hermano de Berenice Él sucedió A su padre Sucedió A su padre Por eso Dice en el verso Siete Un renuevo Sucedió A su padre Y Vengó A su hermana Matando A la Odisea Me dicen Un homen Bueno Ahora Seleuco El rey del norte Regresó Él regresó A Egipto Con mucho botín Con mucho botín Y aquí cuando dice ya A estas alturas De la profecía Está hablando Del rey del sur Anoten El rey del sur Aquí a estas alturas Es Tolomeo cuarto Ya No el primero Ni el segundo Entonces En pocos versos Se está profetizando Varios años El profeta Daniel Valga la redundancia Entonces el rey del sur Ya es Tolomeo cuarto Ahora Aquí en el verso Catorce Nada más se va a leer Si podemos continuar El verso catorce Nada más En aquellos tiempos Se levantarán muchos Contra el rey del sur Y hombres turbulentos De tu pueblo Se levantarán Para cumplir la visión Pero ellos caerán Ahora Anoten Hombres de tu pueblo Es decir Judíos Yehudim Se unieron ya A Antíoco Para luchar Contra Egipto Recuerda que ya Son muchos años Se unieron Contra Antíoco Se unieron con Antíoco Para luchar Contra Egipto Ahora pongan mucha atención Porque ahorita Vamos a necesitar Cosas más profundas Pues Bueno Punto y seguido Los Yehudim Los judíos Tenían la esperanza La casa de juda La esperanza De independizarse De Egipto Entonces donde dice Hombres de tu pueblo Es que se unieron A Antíoco Para luchar Contra Egipto Pero ellos Como Yehudim Tenían la esperanza De independizarse De Egipto Así como De Siria Pero no Se realizó Pueden poner punto y coma Pero no se realizó Por eso dice Pero ellos caerán No se realizó Vamos bien El verso 15 Vendrá pues el rey del norte Y levantará Baluartes Y tomará la ciudad fuerte Y las fuerzas del sur No podrán sostenerse Ni sus tropas escogidas Porque no habrá fuerzas Para resistir Ahora Ciudad fuerte Sidón Sidón Ciudad fuerte Cuando dice ciudad fuerte En el 15 Es Sidón Sigue con el 16 Y el que vendrá Contra él Hará su voluntad Y no habrá Quien se le pueda enfrentar Y estará en la tierra Esplendorosa La cual será Consumida en su poder Afirmará luego su rostro Para venir con el poder De todo su reino Y hará con aquel convenio Y le dará una hija De mujeres Para destruirle Pero no permanecerá Ni tendrá éxito Volverá después su rostro A las costas Y tomará muchas Mas un príncipe Hará cesar su afrenta Y aún hará volver Sobre él su propio A ver Entonces En el 18 Nos detenemos Luego Pueden ponerle Para que se sepa Que sucedió después Luego Antíoco Tercero Volvió su rostro Hacia Hacia menor Es mucha historia Entonces Antíoco Tercero Volvió su rostro Hacia Hacia menor Entonces Está hablando De él De Antíoco Ese es el personaje Volverá Dice el 18 Volverá después Su rostro Hacia las costas Hacia menor Y tomará muchas Mas un príncipe Anoten Vienen donde dice Príncipe Cornelio Escipio Cornelio Escipio Dice Mas un príncipe Hará cesar Su afrenta Y aún hará Volver sobre él Su oprobio Este Cornelio Escipio Anótenlo Fue enviado Por Roma Para detener Antíoco Si El verso 19 Luego volverá Su rostro A las fortalezas De su tierra Mas tropezará Y caerá Y no será hallado Ahora Donde dice El 19 Pueden ponerle así Antíoco Entonces regresó A su tierra Más Más él Nunca Logró Reunificar El imperio Como lo hizo Alejandro Magno Es donde dice El 19 Luego volverá Su rostro A las fortalezas De su tierra Mas tropezará Y caerá Y caerá Y no será hallado Entonces nunca Pudo Él Reunificar El imperio Como lo hizo Alejandro Magno Ahora nada más Vamos a leer El verso 20 ¿Vamos bien? Yo sé que esto Es un poquito Escabroso Pero vamos a verlo todo Verso 20 Y se levantará Y se levantará en su lugar Uno que hará pasar Un cobrador de tributos Por el esplendor del reino Pero en pocos días Será quebrantado Aunque no en ira Ni en batalla Ahora Y se levantará en su lugar Uno que hará pasar Un cobrador De tributos Por la gloria del reino Así lo vamos a decir Tal cual Ahora Este personaje Es Que Antíoco Tercero Como tal Grabó al pueblo Con tributos Perdóneme El anterior Era Antíoco II Ese es Antíoco III Nada más pueden rectificarle Ahí en sus apuntes Este Antíoco III Él Grabó al pueblo Con tributos Con mucho Con mucho Impuesto Y donde Donde dice Será quebrantado Pero en pocos días Será Aunque no en ira Ni en batalla Es porque fue Envenenado Eso significa Que fue quebrantado Pero no en batalla Ese es Antíoco III Perdón Ahora Eleodoro Con H Eleodoro Fue su tesorero Ellos eran unos Veraderos ladrones Entonces Entonces el que no pudo Reunificar el reino Fue Antíoco II Y Antíoco III Fue el de los impuestos Vamos bien Ahora Aquí viene En el verso 21 Empieza a hablar De Antíoco IV Antíoco IV A ver El verso 21 Nada más Y le sucederá En su lugar Un hombre despreciable Entonces ahí Ponle Antíoco IV Al cual no darán La honra del reino Pero vendrá Sin aviso Y tomará el reino Con halagos Ahora Esto es muy importante Antíoco IV Fue un hombre Totalmente despreciable Aquí lo dice La Tanaj Él Anótenlo Se autonombró Epífanes Y Epífanes Quiere decir Ilustre Vamos bien Ahora En sí El trono Le pertenecía Anótenlo El trono Le pertenecía A Demetrio Soter Hijo De Seleuco Ahora Ciertamente Tiene que ver Una profecía Si tiene que ver Con la profecía De la Antimachía Que va a tomar El poder Con halagos Pero realmente Así como tal Está hablando De Antíoco IV Pero Antíoco IV Es un prototipo De la Antimachía Entonces Epífanes Significa que Ilustre Él mismo Se autonombró Era un hombre Muy despreciable Y el trono Le pertenecía A Demetrio El hijo De Seleuco Bueno Entonces Entonces Él tomó Cuando dice aquí Con halagos Quiere decir Intrigas Anótenlo así Quiere decir Intrigas Entonces Antíoco IV Tomó El trono Con Con muchas Intrigas No es tanto Que se refiera A halagos O sea A que lo estén Aplaudiendo No Porque el cristianismo Ha confundido Este verso Con el anticristo Dicen ellos Pero no No tiene nada Que ver No Más bien Que halagos Como con aplausos Significa Intrigas Intrigas Con chismes Metiendo cizaña Metiendo cosas Muy feas Ahora vamos Con el verso 22 Las fuerzas enemigas Serán barridas Delante de él Como con inundación De aguas Serán del todo Destruidos Junto con el príncipe Del pacto Bueno Las fuerzas enemigas Serán barridas Delante de él Como con inundación De aguas Es que este hombre Vino con todo Verso 23 Y después del pacto Con él Engañará y subirá Y saldrá vencedor Con poca gente Sigue Estando la provincia En paz Y en abundancia Entrará Y hará lo que no hicieron Sus padres Ni los padres De sus padres Botín Despojos y riquezas Repartirá a sus soldados Y contra las fortalezas Formará sus designios Y esto por un tiempo Sigue Y despertará sus fuerzas Y su ardor Contra el rey del sur Con gran ejército Vamos a detenerse aquí Antíoco Contra el rey del sur Que es Egipto Antíoco Contra el rey del sur Que es Egipto Entonces dice el 25 Y despertará sus fuerzas Y su ardor Contra el rey del sur Con gran ejército O sea contra Egipto Y luego Y el rey Y el rey del sur Se empeñará en la guerra Con grande y muy fuerte ejército Mas no prevalecerá Porque le harán traición Siempre eso ¿Verdad? La traición Bogueda en hebreo Entonces ejército Aunque tenía Perdón Egipto Aunque tenía un ejército Muy grande y fuerte Como lo traicionaron Entonces Antíoco Lo venció Los venció Anoten esto Pero Antíoco Como le gustaban Los halagos Recuerda que es más bien Intrigas Fingió ser su amigo Y todos se sentaron A comer con él Entonces Sigue con el 26 Aún los que coman De sus manjares Le quebrantarán Ahí está ya Entonces él fingió Él fingió Ser su amigo Y todos se sentaron Ahí a comer manjares Y demás Sigue Y su ejército Será destruido Y caerán muchos muertos Sigue con el 27 El corazón De esos dos reyes Será para hacer mal Y en una misma mesa Hablarán mentira Mas no servirá de nada Porque el plazo Aún no habrá llegado Ahora vamos con el 28 Y volverá a su tierra Con gran riqueza Y su corazón Será contra el pacto K2 Hará su voluntad Y volverá a su tierra A ver todos El 28 Es muy importante Amén Ahora anoten esto Porque es muy importante Aquí empieza Lo que bueno A nosotros nos interesa También como israelitas Antíoco Regresó con gran riqueza Ahora esto Pónganlo con letra Bien grandota Amado Sahin Por favor Como no logró Conquistar Todo Egipto Como no logró Conquistar Todo Egipto Se desquitó Con Israel Profanando El templo Bet Hamitash Ustedes me dicen Cuando podamos Continuar Entonces Vamos a ver Y volverá a su tierra Con gran riqueza Y su corazón Será contra el Pacto K2 Su corazón Su corazón Su corazón Es esto Que estuvo Contra la Torah Estuvo Su corazón Estaba contra la Torah Ahí tienes Cantidad de gente Millones de gente Igual que Antíoco Su corazón Su corazón Quiere decir Que estuvo En contra De la Torah Ahora Cuando dice Pacto K2 Quiere decir Torah Entonces Él hizo muchas cosas Feas en Israel Y después Volvió a su tierra Como dice aquí Y volverá a su tierra Pero aquí dice Volverá Porque está Profetizando Daniel A futuro Lógico ¿No? ¿Sí? Bueno Entonces Como Antíoco No logró Conquistar Todo Egipto Pasó por Israel Y se desquitó Ahí Ahora ¿Se va a leer El 29 y 30? Amén Al tiempo señalado Volverá al sur Mas no será La postrera venida Como la primera Entonces Volvería otra vez Anoten Dos años después Volvió a atacar Egipto Recuerda que eran Griegos Dos años después Volvió a atacar Egipto Entonces Cuando dice Mas no será La postrera venida Como la primera Es porque Le iba a ir peor Anotenlo Porque se le puso Roma Aquí se le puso Roma Y ese es el Verso 30 Sigue Porque vendrán Contra él Naves de Kitín Roma Roma Y él se contristará Y él se contristará Y volverá Y se enojará Contra el pacto Entonces volvió A pasar por Israel Y otra vez A profanar el templo Si me doy Entender Fueron dos veces Acá Entonces Porque vendrán Contra él Naves de Roma De Kitín Y él se contristará Se puso neurótico Y volverá Y se enojará Contra el pacto K2 Contra la Torah Y hará Según su voluntad Volverá Pues Y se entenderá Con los que abandonen El pacto K2 Esto es muy importante Amados preciosos Entonces Le por favor Otra vez el 30 Omein Porque vendrán Porque vendrán Contra él Naves de Kitín Y él se contristará Y volverá Y se enojará Contra el pacto K2 Y hará Según su voluntad Volverá pues Y se entenderá Con los que abandonen El K2 pacto Se entenderá Entonces Eso es lo que va a hacer El antimachía Como lo hubo En el holocausto Cuando muchos judíos Dijeron Bueno Nosotros podemos Servir a Hitler En la policía Para que seamos Salvos De todo lo malo Y ellos mismos Golpeaban a sus compañeros Si sabes de eso No Hay muchos videos Entonces Aquí es lo mismo Siempre va a haber gente Traidora Dentro del pueblo Y lo va a volver a ver Por eso Yashu HaMashiach Dice Y se entregarán Unos a otros No está hablando De Goyín Está hablando Del mismo pueblo Si se entiende Amados Entonces Aquellos que no son Fieles ahora Jamás lo serán Aquellos que no son Fieles acá Y allá Jamás lo serán Aquellos que no son Fieles a Yahweh Yashu HaMashiach Jamás serán Fieles al Rohe Jamás serán Fieles a la Kejila Jamás Jamás Siempre tienen Dos caras Llevan y traen Llevan y traen Llevan y traen Esos son los que Van a causar problemas Pero el Eterno Las van a ver Con el Eterno Por hipócritas Esto es muy importante Si se va entendiendo La administración Ajín Entonces Pasó dos veces Santiago Como no logró nada Se desquitó Con Israel Bueno Ahora Vamos por favor Al verso 31 Y se levantarán De su parte Tropas que profanarán El Mishkan Y la fortaleza Y quitarán El continuo sacrificio Y pondrán La abominación Desoladora Esto es lo que hizo Antíoco Epífanes Esto es lo que hizo Antíoco Epífanes Ahora Pero por qué Yashua está diciendo A más a futuro Cuando venga La Antimashia Y ponga la abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel Bueno Es que así va a volver A suceder Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes Pero a la décima potencia Es un decir Estudien el audio La bestia Y el sistema global Entonces El Islam Se está levantando Ahora Fíjense Vamos a ver Entonces Anoten en sus apuntes Para que no los confunda yo Se desquitó por segunda vez Al pasar por Israel Se desquitó por segunda vez Al pasar por Israel Ahora Cuando dice aquí En las traducciones Pacto Santo ¿Qué se refiere? Torah ¿Qué se refiere? Torah Entonces aquí Anótenlo Profanó El templo Profanarán El santuario O sea El Bet-Ramitash Aquí Daniel Está profetizando Sobre Antíoco Epífanes ¿Sí? Entonces Profanó El Bet-Ramitash El templo Y abolió El continuo Sacrificio Mataron A todos los Juanim Prácticamente A todos Entonces Va a volver A leer Nuestro Gerardo El 31 Omen Y se levantarán De su parte Tropas Que profanarán El Mishkan Y la fortaleza Y quitarán El continuo Sacrificio Y pondrán La abominación Desoladora Ahora Vamos a Vamos a ¿Qué fue La abominación Desoladora? ¿Qué cuál fue? ¿Qué puso Antíoco Epífanes? Anoten Un altar A Zeus ¿A qué te huele eso? Es lo mismo Con la romana Y todas las denominaciones Puso un altar A Zeus Esa es la abominación Desoladora Puso un altar A Zeus Sacrificó Un cerdo Hizo un caldo Con ello Y profanó El lugar Kaduz Kadoshim Hizo Abominación Abominación Es algo Que da náusea Algo abominable Es algo Que da náusea ¿Sí? Asco Como se conoce Acá En otros países Ahora Aquí Anoten esto En sus apuntes El 25 De cada mes Fueron obligados Los Yehudín A sacrificar Un cerdo Por el cumpleaños De Antíoco Epífanes El ilustre Entonces los judíos Fueron Fueron obligados A sacrificar Un cerdo El 25 De cada mes Por el cumpleaños De Antíoco Epífanes Ahora El verso 32 Eso va a suceder Ya sucedió En aquella época Ya sucedió En el holocausto Va a volver a suceder Cuando salga Antimashiach Yashu HaMashiach Le reprenda El verso 32 Omein Con lisonja Seducirá A los duradores Del pacto Mas el pueblo Que conoce A su Elohim Se esforzará Y actuará A ver todos El 32 Omein Entonces Anota Daba Porque si se comprobó Esto Daba recompensa A los apóstatas Daba recompensa A los apóstatas Y ve Sabiendo De que lado Estás Si del lado De Yahweh De los que Seguimos la Torah O del lado De los apóstatas Daba recompensa A los apóstatas O sea Los compraba Con dinero Pues Con lisonjas Seducirá A los violadores Del pacto Si Van siguiendo La lectura Entonces Daba recompensa A quien A los apóstatas A los apóstatas Y ponle Apóstatas Igual Violadores Del pacto Que es A que se refiere La circuncisión Si pero vamos Es a toda la Torah Es a toda la Torah Hermanos Ese es el pacto Kadosh Mal traducido Lógico Como pacto Santo Entonces Daba dinero Daba recompensas Daba regalos A los apóstatas Quienes son los apóstatas Los violadores De la Torah Adón Adón En tu nombre Echamos fuera demonios Hicimos muchos milagros Fuera de aquí Y no los conozco Transgresores de la Torah Violadores del pacto Para que se entienda O sea Hay muchísima gente Vuelvo a mencionar Lo que comenté Antes del servicio Como tal De la administración En muchas Quejilotes Entre comillas Que se decían Mesiánicas Ahora ya están Quemando Así como lo oyes El Brit Hadashah Quemando las palabras De Yahshua Mashiach Eso ya es abominación Dime si no es Una abominación Desoladora Claro que si Es lo mismo Aquellos que se apartan De las enseñanzas De Yahshua Hamashiach Que nos enseñó Yahshua A ser humildes Eso es lo primero Que tenemos que aprender Todos La humildad Porque sin humildad No tenemos nada Entonces Con la izonja Seducirá A los violadores Del pacto Más el pueblo ¿Cuál? El remanente Fiel Siempre Anótalo Siempre Va a haber Un grupo Fiel Que siga A Yahweh Siempre Aunque seamos Muy poquitos Espero que estés En esta lista De los fieles A Yahweh Y no de los que Llevan y traen Con los apóstatas Cuidado Mucho cuidado Eso es aquí Y allá Aleluya Mucho cuidado Un traidor Fíjate Aprende de la lección Un traidor Siempre va a ser Traicionado por otro Siempre Siempre Alguien que acuchilla Va a ser acuchillado Alguien que balea Va a ser baleado Alguien que comete adulterio Su esposa Va a adulterar Siempre sucede eso Siempre Siempre Bendito es el abacados Que él es justo Entonces Estemos de lado Siempre de la verdad Que es la Torah Ahora El 33 Al 35 Y los sabios del pueblo Instruirán a muchos Y por algunos días Caerán a espada y a fuego En cautividad y despojo A ver Y los sabios del pueblo Instruirán a muchos Y por algunos días Caerán a espada y a fuego En cautividad y despojo Esto es La rebelión Macabea Que no tiene Nada que ver Con la católica romana No porque esté en la Biblia Los dos libros esos No Aquí es donde Surge la rebelión Macabea Y los sabios del pueblo Ahora El verso 36 Vamos a leerlo Nada más el 36 Y el rey hará su voluntad Y se ensobervecerá Y se engrandecerá Sobre todo Dios Y contra el elohim De los jueces Hablará maravillas Y prosperará Hasta que sea consumada La ira Porque lo determinado Se cumplirá Ahora Aquí específicamente Ya está hablando Del antimachíaj Entonces viene hablando De Antíoco Epífanes Y todo lo que hizo Profanar el templo Etcétera Sí Ahora Pero aquí en el verso 36 Ya es directamente Sobre el antimachíaj Bueno Antíoco fue un antimachíaj Pero me refiero Al final Dice Y el rey hará su voluntad Anota Hará su voluntad Igual A que no Se somete A nadie Ponlo Amado Te va a servir Para administrar a otros Y para ti mismo Tú ves Si te estás sometiendo A la autoridad Que Yahweh puso Sobre ti Que yo me examine Si yo me estoy sometiendo A la autoridad Que puso sobre mí Hará su voluntad Que no se somete A nadie ¿Qué quiere decir Que hará su voluntad? Eso es lo que hace Un rebelde Entonces ten cuidado No sea que estés En esta lista también Sino que estés En la lista De los Kadoshin Que tu nombre Esté escrito En el libro De la vida Aleluya Amén Ahora Aquí recordamos Vamos para Segunda de Tesalonicenses Por favor Vamos para allá Segunda de Tesalonicenses Es en el capítulo 2 Y en el verso 4 El cual se opone 11 Bueno Cuando dice Y el rey Hará su voluntad Es decir que no se somete A nadie Y se ensorbecerá O sea Quiere decir que es desafiante Desafiante En su actitud Anótenlo Es desafiante Va a desafiar a todos Si entre los Si entre las Las mafias Se matan No hombre Este va a mandar A matar a millones De los que se le opongan Porque viene con todo Lee Yashu HaMashiach Le reprenda Estudia los audios De Gizgalut Revelación Apocalipsis En la página Gozo y Paz Y ahí vas a aprender Más sobre el Antimashiach Ahora Vamos por favor Tantito Déjeme ver Aquí esta cita Daniel 7.25 Daniel 7.25 Si lo tienen Atrasito Si Ahí está Entonces Omenaj Y hablará palabras Contra el Altísimo Y a los kadoshim Del Altísimo Quebrantará Y pensará en cambiar Los tiempos Y la Torah Y serán entregados A su mano Hasta tiempo Y tiempos Y medio tiempo Entonces es porque Ya está hablando Del Antimashiach Antíoco no duró Tres años y medio Pero el Antimashiach Si ¿De acuerdo? Si Ahora Todo esto va a suceder Hasta que se consuma La ira Anótenlo Hasta que se consuma La ira ¿Cuál ira? La ira venidera Que viene en la tribulación Después la ira Vamos por favor Entonces Apocalipsis 19 Vamos para allá Vamos para allá Entonces es aquí Donde ya tiene Su fin Como tal Apocalipsis 19 Verso 19 Y 20 Repito Apocalipsis 19 Verso 19 Y 20 Ya lo tienen Amado Zagín Homenaje Y vi a la bestia A los reyes de la tierra Y a sus ejércitos Reunidos para guerrear Contra el que montaba El caballo Y contra su ejército Y la bestia Fue apresada Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado A su imagen Estos dos fueron lanzados Vivos dentro De un lago de fuego Que arde con azufre Ahora Vemos como Por todos lados Hay una estatua Que la están levantando Y es la de Juan Pablo II Entonces Vamos a estar atentos Que le tengan Unos de más sabiduría A todos Pero No es normal Que se pacte A tanta gente Con la sangre De esta persona O del que fue esta persona No es normal Que estén levantando Tantas estatuas ¿Me doy a entender? Nunca se había hecho esto Entonces ya Vamos viendo Por donde va a ir la cosa Ahora Vamos otra vez Entonces ¿Si va quedando claro? Si Está muy claro ¿Verdad Amado Zagín? No es tan difícil Vamos por favor Otra vez A Daniel Vamos para allá Daniel 11 Bueno Daniel 11 Verso 37 Entonces Hasta que sea consumada La ira ¿Cuál ira? Está la tribulación Y los 10 días de ira Del eterno Eso está en Apocalipsis Para que lo revisen En la página Gozoypaz.mx Por eso digo Que ya no está hablando De Antíoco Sino del anti-Mashiach ¿Queda claro? Si Aleluya Ahora El 37 Del eloquín De sus padres No hará caso Ni del amor De las mujeres Ni respetará A Dios alguno Porque sobre todo Se engrandecerá Ahora Se dan En forma de pregunta Si Va a ser un judío Pero sin Talit Sin Sipsip Sin Britmilá Y mira Toda la gente Se opone A todo lo que Acabo de decir Bueno Tú no Lógico Bendito es Yahweh Pero que estés Realmente dentro De los Kadoshin Que no seas Hipócrita Etcétera Todo lo que Hemos ministrado Porque si no Tendrás tu paga Entonces yo te recomiendo Que te vuelvas realmente Un Kadosh Y dejes de lisonjear Aleluya Vuelve a repetir Estudiar la carta De Judas Bueno Es que después Pulsado Pero no hay problema Yo creo que me puedo Llevar bien No Cuidado Mucho cuidado El Eterno todavía No ha acabado de limpiar Ni este rebaño Ni el de allá Y es un solo rebaño A nivel mundial Bendito es el Abacadosh Ahora Cuando dice Elohim de sus padres Está lógico Que es Abraham y Zayacov Del Elohim de sus padres De sus padres No de él De sus padres Abraham y Zayacov No hará caso Entonces no va a hacerle caso A las mujeres Él simplemente Él simplemente Viene Con un plan Su plan Lo va a cumplir Y nada más No le va a interesar Otra cosa Y se va a engrandecer Bueno Ahora Versos 38 Y 39 Más honrará en su lugar Al Dios de las fortalezas Dios que sus padres No conocieron Lo honrará con oro Y plata Con piedras preciosas Y con cosas de gran precio Con un Dios ajeno Será de las fortalezas Más inexpugnables Y colmará de honores A los que le reconozcan Y por precio Repartirá la tierra Bueno eso ya se está viendo Ahora Está claro aquí Anótenlo como un resumen Del 38 39 Dios ajeno Dios ajeno Ahora Fíjense muy bien Dice más Honrará en su lugar Al Dios de las fortalezas El ojín Que sus padres Perdón Dios que sus padres No conocieron Es el mismo que Satan Lo honrará con oro Y plata Aquí te No es la ramera Con piedras preciosas No es la ramera Y con cosas de gran precio No es la ramera Con un Dios ajeno Será de las fortalezas Más inexpugnables Y colmará de honores A los que le reconozcan Eso está sucediendo La gente quiere ser reconocida Está negando a Yasha Con tal de que le den un título ahí De que ya es judío La nacionalidad La tenemos en lo espiritual Aleluya Entonces Y por precio Repartirá la tierra Bueno eso se viene haciendo Desde hace muchos años Pero En esa época Del anti-Mashiach Será todavía peor Porque él Le quitará Es decir Habrá una persecución Como nunca antes Eso tú lo encuentras En Apocalipsis En la página Gozo y Paz Ahora Vamos a ver El verso 40 Para lo ir encuadrando Sigue Pero al cabo del tiempo El rey del sur Contenderá con él Rey del sur Egipto Rey del sur Recuerda Rey del sur Siempre se va a referir A Egipto Pero al cabo del tiempo El rey del sur Contenderá con él Y el rey del norte Se levantará Contra él Como una tempestad A ver Todo el 40 Mi amado ¿Vas Gerardo? Pero al cabo del tiempo El rey del sur Contenderá con él Y el rey del norte Se levantará contra él Como una tempestad Con carros Y gente de a caballo Y muchas naves Y entrará por las tierras E inundará y pasará Ahora ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que dice acá En la medita palabra? Entonces El rey del sur ¿Quién es? El rey de Egipto Ahora ¿Se va a unir A Libios? A Libios O sea los de Libia Y a los etíopes Pero después Vamos a ver Que eso va a ser Una confusión total Es que Todo lo que está sucediendo En Ucrania Es el principio Y todo es Pro ruso Si eso Al ratito No le vamos a entender Nada Es un decir Si le vamos a entender Pero va a ser Una confusión total En la época del anti-Mashiach Yashogamashiach Reprende Al enemigo Ahora Recuerden Donde diga Put Put P-U-T Es Naciones árabes Del Sinaí Naciones árabes Del Sinaí Anótenlo por favor Put Naciones árabes ¿De qué? Del Sinaí Ahora Donde diga Cus C-U-S Son naciones Del Golfo Pérsico Aquí Aquí ya Se trata de esto Donde diga Rey del Norte Aquí A estas alturas De la profecía De Daniel Rey del Norte Será Goj Bueno A ver Entonces nos quedamos En el verso A ver Del verso 40 En adelante Pero al cabo Pero al cabo del tiempo El Rey del Sur Contenderá con él Y el Rey del Norte Se levantará contra él Como una tempestad Con carros Y gente de a caballo Y muchas naves Y entrará por las tierras E inundará y pasará Entonces ya sabes ¿Quién es el Rey del Norte? Acá Acá A estas alturas De la profecía ¿Quién es el Rey del Norte? Acá Goj ¿Que se refiere a qué? Rusia como tal ¿Sigue? Entrará a la tierra esplendorosa Y muchas provincias caerán Mas estas escaparán De su mano Edom y Moab Y la mayoría De los hijos de Amón Extenderá su mano Contra las tierras Y no escapará Del país de Egipto Y se apoderará De los tesoros De oro y plata Y de todas las cosas Preciosas de Egipto Y los de Libia Y de Etiopía Le seguirán Pero noticias del Oriente Y del Norte Lo atemorizarán Y saldrá con gran ira Para destruir y matar a muchos Y plantará las tiendas De su palacio Entre los mares Y el monte esplendoroso Y Kadosh Mas llegará a su fin Y no tendrá quien le ayude Ahora vamos entonces Anoten en sus apuntes Pelearán contra el anti-Mashiach Van a pelear contra el anti-Mashiach Es decir que no todo el mundo Lo va a reconocer pues Pero estos están igual de perdidos Porque cada quien sigue a su Dios Ahora para que tú le entiendas mejor Voy a resumir Así tú lo vas a anotar En tus apuntes por favor De lo que es el verso 40 Hasta el 45 Anoten esto El anti-Mashiach Movilizará sus tropas De Europa Hacia Oriente Y arrasará muchas naciones Ahora en el 41 Entrará la tierra gloriosa Bueno así dice La tierra de esplendor Israel Igual Israel Bueno Ahora también vendrá contra Egipto Contra Libia Y contra Etiopía Anótenlo Anótenlo Les va a servir Porque después es más difícil Ahora en el 41 Perdón en el 41 Donde dice Edom Moab Amom Es la Jordania Actual La Jordania Recuerda que es una profecía Para estos últimos tiempos Ya hablamos de mucho De Edom De Moab De Amom Se refiere a la Jordania Actual Actual A la Jordania Actual No está hablando De esos tiempos Está hablando de estos tiempos Amados En los que estamos viviendo Aleluya Ahora Donde dice Noticias alarmantes Lo van a O sea Dicen en el 44 Pero noticias del oriente Y del norte Lo atemorizarán Noticias alarmantes Vamos por favor tantito Pero quiero que revisen otra vez Apocalipsis Apocalipsis En la página Gozoypaz.mx Entonces Es que Esto se refiere A Apocalipsis 9.16 Vamos para allá Apocalipsis 9.16 Apocalipsis Vamos bien A ver Leán Perdón Aj Omen Y el número De los ejércitos De los jinetes Eran 200 billones Yo oí su número Ahora Eso va a ser una revolución Porque se van a levantar Contra la Antimashiach El Eterno dice En Ezequiel Y Ezezquel Que él va a poner garfio Para que vayan a pelear Hacia Armagedón La idea es que Al mismo tiempo Algunos van a querer Revelarse Con la Antimashiach Otros van a estar unidos Con el Antimashiach Para atacar a Yahshua A Hamashiach ¿Cómo se le va a ocurrir eso? Pero solamente al diablo eso ¿No? Entonces La idea es que va a ser Una matazón Entre ellos mismos Entonces Volvemos a Daniel Para que se le entienda Mejor amados Daniel 11 Daniel 11 44 Averaj Pero noticias del oriente Y del norte Ahí está Norte ¿Quién es el reino del norte? Gog ¿Sigue? Pero noticias del oriente Y del norte Lo atemorizarán Y saldrá con gran ira Para destruir y matar a muchos Ahora En el 45 Léelo por favor Y plantará las tiendas De su palacio Entre los mares Y el monte esplendoroso Y Kadosh Mas llegará a su fin Y no tendrá quien le ayude Ahora Entre los mares Entre el mar muerto Y el mediterráneo Está Jerusalén A eso se refiere Cuando dice Entre los mares Entre el mar muerto Y el mar mediterráneo Jerusalén Porque está diciendo Y plantará las tiendas De su palacio Entre los mares Mar muerto Y mediterráneo Y el monte Esplendor Y Kadosh Aleluya Mas llegará a su fin Va a tener un fin Yahshua es eterno Y no tendrá quien le ayude Va a quedar solo Y Yahshua lo va a agarrar Y lo va A lanzar al lago de fuego Ahora Vamos tantito A Daniel 7 Por favor A Daniel 7.11 Daniel 7.11 Ya lo ministré Pero se refiere a ello A ver Yo entonces miraba A causa del sonido De las grandes palabras Que hablaba el cuerno Miraba hasta que mataron A la bestia Y su cuerpo fue destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Aleluya Y eso se refiere A Apocalipsis Anótalo Daniel 7.11 Se refiere a Apocalipsis 19 Verso 19 y 20 Daniel 7.11 Se refiere a Apocalipsis 19 Verso 19 y 20 Y se refiere a Daniel 11 Y se refiere a Daniel 11 Verso 45 Porque llegará a su fin Aleluya Este es uno de los capítulos Los capítulos más Un poquito más difíciles De entender Porque es mucha historia Pero recuerda Amado Está todo Bien Bien Explicado Sobre Antíoco Sobre todo Conteo de los días Y demás Que hay al final Y quiero darlo Con toda tranquilidad Pero el capítulo 12 Habla De la liberación De Israel Nuestra esperanza Bendito Yashu HaMashiach Habla de la liberación De Israel Y yo quiero dejarlo Para Para el Ere Shabbat Para el viernes Porque Eso es algo Que te incumbe A ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a mí Como israelitas Tiene que ver Con la lucha espiritual La guerra espiritual De los Shamaim Y que el eterno Nos dé más luz Para poder seguir Entendiendo su palabra Aquí habla De los que van a entrar Vivos al milenio Y entonces por eso No lo quiero dar Apresuradamente Sino despacio Ahora Cierra tu Tanaj Cierra tu Tanaj De Bakashah Cierra tu Tanaj Tantito Todo acabado Cierra tu Tanaj Ahora Lo más importante Cierra tu Tanaj Y sus apuntes Allá bien atentos Todos amados Sahin Se está dando Un fenómeno A nivel mundial Entonces Decía yo De la apostasía Bueno Que están quemando El Brihadashah Están negando Que Yashu Es el Mashiah Piensan que un hombre Pagó por sus pecados Pero no No es así Ningún hombre Puede pagar Por sus pecados Solamente Elohim Estamos viendo Como la violencia Está aumentando Y las noticias Irán fluyendo Cada vez Pero tú Tú que estás haciendo O sea Tú que estás haciendo Tú que estás haciendo Yo que estoy haciendo Ahora veamos Estoy viviendo En santidad Vamos a analizar eso Hermanos preciosos Porque todavía hay un poquito De tiempo No me refiero No me refiero al tiempo De ahorita De la hora De la noche No O de la madrugada Allá No Me refiero Que hay un poco De tiempo Para recapacitar Y hacer un auténtico Teshuvah Si realmente Tú no estás siendo Fiel con Yahweh A Yahweh Que vas a ser fiel A una congregación No Lo importante Es que seas fiel A Yahweh Pero no se puede ser Fiel a Yahweh Y patear Las congregaciones O decir Soy fiel a Yahweh Y quemo el Brit Hadashah La gente está acabando Loca Llena de demonios Porque al quemar El Brit Hadashah Ya se maldijeron Pero pon tú Que no lo hayan Quemado físicamente Ya lo están quemando Físicamente Eso es real Pero muchos No lo han quemado Pero lo han quemado En su corazón Ahora ¿Qué tanto trato Tienes con los apóstatas? Esto es para ti ¿Cómo te llevas Con ellos? ¿Qué es lo que platicas? ¿Qué llevas y traes? Tienes que Tienes que poner Los pies Sobre la tierra Y ver que un traidor Como Judas No prevaleció Si estudiamos Bueno, no es el caso Pero Todos Todos los que han sido Traidores en la historia Todos Han sido traicionados Todos No hay uno solo El imperio romano Se fundó A base de sangre Y de traiciones Y acuchillaban a uno Y acuchillaban al otro Con tal de subir al poder Ahora en el mundo Es lo mismo Con la mazonería Bueno, eso es ahí Pero tú ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú realmente eres K2? ¿Estás guardando la santidad? ¿Puedes saber Mucha Torah Y saberte todos los versos Que ahorita ministré Hasta de memoria? Pero la cosa es Que cómo está tu alma Analicemos eso Amado Sahin Porque nos está quedando Ya en poco tiempo Vendrán leyes Donde ya después No podremos transmitir A través de internet Pero tendrás que venir Amado Aj A ministrarte Después ni siquiera Va a haber teléfono Etcétera No es que Miren No se trata De ser infelices No Hay que comer Y beber Y guardar ayunos También Y hacer oración Pero todo en santidad Muchos dicen Bueno es que en gozo Y paz Meten temor Pero analiza Quién está diciendo eso Una persona Que no viste Ni siquiera con recato Una persona Que no guarda La santidad Que está mintiendo Que está trasgrediendo La Torah Recuerda Este capítulo 11 Revisarlo otra vez Y los que son violadores Del pacto Serán del anti-Mashiach Lo acabamos de leer Entonces Tú de qué lado estás Estás del lado De la verdad O estás Tratando de acuchillar Por la espalda Ten cuidado Porque vas a acabar igual Tienes que ser Kadosh Y ser leal A Yahweh Quien es Yahshua Ser leal A tu Rohe Que te cuida En cuanto Vamos Procura En la Kehila Tiene que ser Un buen Rohe Que dé testimonio Que tenga frutos Eso es muy importante Por los frutos Los conoceréis Dice Yahshua Mashiach Tienes que ser fiel A tu congregación Porque no es posible Que tú Por ejemplo Vamos a suponer Que tú vives todavía Con tu mamá Y Hablas pestes De tu madre Por donde quiera que sea Como si fuera Una prostituta Cualquiera Bueno Sería lo mismo Que tú Vienes aquí A la congregación Acá local O allá Y llegas Y hablas Con los apóstatas Porquería y media Pero es aquí Donde tú te nutres Ahora muchos A nivel mundial Dicen Bueno Palacios Nos caen muy gordo Nos caen muy mal No creemos Que Yahshua sea Elohim Etcétera Pero vamos a aprender Que dice Sobre esto Que dice Pues no Mejor no se conecten No se conecten No tiene caso Porque yo creo En Mashiach Yashua Y que es Elohim Creo que los pactos No han pasado Porque no han pasado O sea Creo de creer De figurarme Que La Brit Milá Sigue El Shabbat No hay que quebrantarlo Es decir Bueno Es que ellos son judíos Entonces tú ¿Qué eres? Volvemos a lo mismo Tener la identidad Y tener amor Por la congregación Sabemos que hay traidores Y que va a haber Más traidores Queremos ser De tu bendito agrado Queremos cumplir Bien los mandamientos Ayúdanos A comprender mejor Tu Torah Y hacer la Torah Que el Eterno te bendiga Y te guarde Totakabá Por haberte conectado Y recuerda Que nos vemos En Erechabá Para terminar El libro de Daniel E iniciar El libro de Esdras Vamos a aprender Mucho también Shalom Ubrahá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!